La situación del hambre en Bogotá está emplorando. Como consecuencia de la profunda crisis económica y especialmente el encarecimiento de los costos de día y de los alimentos, cada vez son más las familias en Bogotá a quienes la plata no les alcanza para comer por lo menos tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. De acuerdo con el DANE, en 2022 disminuyó el porcentaje de hogares que en Bogotá consumen al menos tres comidas al día. Pasó del 74% en marzo del año 2020 al 68% en noviembre del año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2022, 800.000 hogares en Bogotá, es decir, cerca de 2.4 millones de personas no pudieron consumir al menos tres comidas al día. Y eso significa un aumento de 150.000 hogares adicionales que no pudieron lograr este consumo básico para obtener los ingredientes que necesita una persona. Y esta crisis de hambre tiene que ver con el encarecimiento de los alimentos en Colombia y en Bogotá. El DANE señala que en 2022 la inflación de los alimentos fue cercana al 28%, un crecimiento considerable en los precios. Pero para que tengan las cuentas más claras, miren los datos que publicó Juan Gómez, un divulgador de datos en la red social. Un kilo de fríjol de bola roja pasó de 8.490 pesos a 15.890. El café Águila Roja, la presentación de 500 gramos, pasó de 11.400 pesos a 17.750. El arroz Diana, en su presentación de 5 kilogramos, pasó de 14.500 pesos a 22.500. Y los huevos por cada unidad en promedio pasaron de 348 pesos a 563 pesos. Son muchos factores los que explican este encarecimiento de los alimentos y su consecuente crecimiento del hambre en Bogotá. Pero un factor que es fundamental y que es muy importante tener en cuenta es que la alimentación de los colombianos y de las colombianas pasó a depender de las importaciones, de los precios de los productos que producen otros países y que nosotros importamos para consumir. ¿Por qué sucedió esto? Porque el señor César Gadilla en 1990 inició lo que se conoció con la apertura económica y los gobiernos que siguieron, especialmente el de Álvaro Uribe Vélez, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, continuaron con una política de firmar y profundizar los denominados tratados de libre comercio. Esta política de, entre comillas, libre comercio, apertura económica, TLC, lo que hizo fue destruir la producción agropecuaria nacional. Entonces nosotros ya no producimos el maíz que necesitamos consumir, no producimos los productos básicos que necesitamos consumir para nuestra alimentación y eso quiere decir que dependemos de los precios de los alimentos que producen otros países. Como en los últimos años se ha encarecido el dólar, ha llegado momentos a cerca de los 5 mil pesos y como nosotros compramos esos alimentos en dólares, ese encarecimiento del dólar lo que hace es que crezcan el precio de los alimentos. Por eso es que el libre comercio, la apertura económica, es una política que le hace un inmenso daño al país y que es violatoria de nuestra soberanía nacional, mientras no solamente se quiebran nuestros productores, campesinos, indígenas y empresarios, sino también estos costos los tienen que pagar los consumidores. El gobierno de Gustavo Petro, que durante toda la campaña prometió renegociar los tratados de libre comercio reconociendo este problema, pues ya anunció que va a incluir esta promesa y que no va a renegociar los tratados de libre comercio. Pero el problema no solamente es que cumpla las promesas, el problema es que si continúa esa política de mantener esos TLCs como están actualmente suscritos, pues Colombia va a seguir pagando las graves consecuencias. No solamente porque se va a seguir destruyendo la producción nacional y el trabajo nacional, sino también porque los consumidores vamos a seguir dependiendo de los precios internacionales de los alimentos. Cuando con mi equipo conocimos estas cifras del DANE de cómo ha venido disminuyendo los hogares que no pueden consumir tres comidas al día, le enviamos un derecho de petición a la Secretaría de Integración Social y le dijimos a la señora secretaria, mire, estas son las cifras del DANE, el hambre está aumentando en Bogotá, ¿qué va a hacer usted como entidad encargada de los programas de alimentación para mejorar la cobertura de esos programas y de esta forma mitigar un poco las consecuencias de esta crisis que está viviendo la ciudad? Sin embargo, la respuesta de la Secretaría de Integración dice que no, que van a seguir haciendo lo mismo, que no van a aumentar el presupuesto de esos programas y que tampoco van a aumentar su cobertura. Inaceptable esta respuesta por parte de la Secretaría de Integración Social porque en una sociedad democrática, en un gobierno democrático, cuando suceden este tipo de problemas se deben priorizar los recursos públicos para invertir en este tipo de programas porque lo que estamos hablando es del hambre, uno de los peores problemas que puede sufrir y padecer una persona y una familia. Presidente, que lamentable que el concejal del Verde y el concejal del Polo Democrático estén animando a las barras a que hagan esos actos de disrespeto del Consejo es con el Consejo amenazaron al concejal colmenares están gritando eso no es, perdieron en democracia perdieron en democracia ¡Ni un minuto! La alcaldía de Rafael Uribe Uribe presuntamente se están robando la plata de los niños encontré varias irregularidades en un contrato para dotar colegios públicos de la localidad irregularidades que son tanto al momento de adjudicarlo como en los precios pagados pues hay sobrecostos del 500% en la compra de teclados y mouse que en el mercado cuestan entre 50 y 60 mil pesos y fueron pagados por más de 340 mil pesos cada uno en total pagaron 19 millones de pesos cuando la compra no debería haber superado los 3 millones 500 mil que la compra no debería haber superado que es muy difícil chuvao y Gracias.